Anoche la invité a salir, a un lindo lugar la iba a llevar Cómo iba a saberlo cuando me fui, que la mala suerte me iba a pegar La llevé al parque de diversiones, la atracción se rompió y en los autitos chocadores Yo salí volando, había un charco pero no me avisó Y así en el piso los dos terminamos La llevé al parque de diversiones, la atracción se rompió y en los autitos chocadores Yo salí volando, había un charco pero no me avisó Y así en el piso los dos terminamos No sé qué está pasando, pensé que nos divertiríamos Pero este chico es muy raro, no imaginé que en peligro estaríamos Se la pasa resbalando, a ningún juego se puede ir así No importa que sea muy guapo de aquí, solo yo ahora me quiero ir No por favor conmigo quédate, la mala suerte es la culpable No quiero que me pase nada, me quedo alejada Se ve que él es un chico muy bueno, sin malas intenciones Le di otra oportunidad, espero que no me lesione Fuimos al restaurante, al menos ahí no nos atacó la pizza que me pedí Pero después un juego se trabó y atrapado a los dos, quedamos ahí No por favor conmigo quédate, la mala suerte es la culpable No quiero que me pase nada, me quedo alejada, alejada La llevé al parque de diversiones, la atracción se rompió Y en los autitos chocadores, yo salí volando Había un charco pero no, me avisó Y así en el piso los dos, terminamos La llevé al parque de diversiones, la atracción se rompió Y en los autitos chocadores, yo salí volando Había un charco pero no, me avisó Y así en el piso los dos, terminamos Enamor